Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estudio de Central. Todas las noticias, ninguna información. Scoring Familiar. Para hacer de los festivos navideños y de fin de año algo más ameno, una empresa japonesa ofrece un servicio de Scoring Familiar. Shogohama, por por eso, ofrece un servicio de Scoring Familiar, mediante el cual provee de uno o varios parientes para pasar unas fiestas ideales. Debido a que muchas veces las disputas familiares y las pequeñas rencillas opacan los festejos de año nuevo, esta solución es ideal, prometen desde la empresa. Los chistes repetidos, las contras de disputas en torno a si uno aportó de manera equitativa o no al festejo navideño, o si el primo quiere concurrir a la misma con su Rottweiler, serán cosa del pasado. La Shogohama Corporation procede un largo esto de parientes entre los cuales ustedes pueden seleccionar.